Arroba.com.pe Entre mis sueños Otro guanuqueño Dice que se viene su cumpleaños también Dolores Producciones Esta semana puro guanuqueño se acelerará su cumpleaños Éxitos de oro Entre mis sueños Se lo sabe, sí o no ¿Qué te importa a ti, señor? Y las palmas arriba, arriba, arriba Y los brazos, levanten los brazos Sigue orar, sigue orar Martínez HCC Producción de Martínez Anoche entre mis sueños Llegué a soñarte Blanca como la nieve, volar por los aires Anoche entre mis sueños Llegué a soñarte Blanca como la nieve, volar por los aires Sobre tu mano llevabas una carta de amor Díselo, díselo Donde decías, jañercito, ya no nos veremos Sobre tu mano llevabas una carta de oro Donde decías, jañercito, ya no nos veremos Se acabó el contrato, Flor Tú por tu camino Y yo sigo en el mismo Y aquí no me muevo Así se baila Promotora Junta Así se goza entre guanujeños Guaduco Guaduco, tierra de bellas mujeres Levanta balonacitos, arriba que suene Chupa rápido Por aquí está Hugo Cachino, Hugo para mío Su pique de Odaliza Espinosa Su pique de Odaliza Espinosa Su pique de Odaliza Espinosa Somos amantes Chiquita Que nos queremos Y nos amamos Solamente a mi mujer Con todo el aire Eres mi dueña Chiquita Yo soy tu dueña Nada importa Mi gran amor La gente mala La gente mala La gente mala Que nos conoce Como Tricita Solo, solo De nuestra vida De nuestra vida Si tú me quieres Como te quiero Feliceremos Mi gran amor Para los amantes Así como tú Amantes perfectos A escondidas A escondidas Para Flor Domínguez y su amante De nuestra vida De nuestra vida Esa sí La única que me engaña La rubia J. Montalvo Mi gran amor Chupa 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 Rápido De la vida Chupa Chupa Rápido De morrata Como te quiero, nada importa, mi gran amor Amantes somos mi corazón, que nos queremos con locura La que me venda sepa en el mar, y con la muerte lo logrará Amantes somos mi corazón, que nos queremos con locura La que me venda sepa en el mar, y con la muerte lo logrará ¡Ay, ay! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ona dice Pidosa! ¡Salud mucho queridieros! ¡Vuelvecina, vuelvecina, vuelvecina, vuelvecina! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo! ¡Hacia, hacia abajo! ¡Así! ¡Ahora sí! Por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo A tu marido, dejaste, a tu marido, dejaste Por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo A tu marido, a tu marido, a tu marido, dejaste Y tú dirás que te olvidaré, besarás que te dejaré, nunca, nunca te olvidaré, siempre, siempre yo te amaré. Y mira cómo ha bailado la Riz, y mira cómo ha bailado la Riz Espinosa, feliz cumpleaños. Adelice Espinosa, no está la torta. ¡Es tu Javier! Adelice Espinosa, no está la chamanca. ¡No te dice nada, no te dice nada! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Rover de la Cruz! ¡Jalaíto, jalaíto, roover! ¡Zapateadito! ¡Llévala ahí, llévala ahí! ¡Así, así, así, así le gusta a mí! ¡Así, así, baila, baila, baila! ¡Dónde está, guaduco! ¡Sube, sube, sube, sube la mano arriba, sube, guaduco! Yo te compré tus zapatos, yo te compré tus palitas Para que bailes contigo, o pa' que goces con el otro ¡Baro! Yo te compré tus zapatos, yo te compré tus palitas Para que bailes contigo, o pa' que goces con el otro ¡Ahora! ¡No ponle mentira! ¡Y ahora sí! ¡La buena sensual! 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 ¡Ala Liza Espinosa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ala Liza Espinosa! ¡Ahora! ¡Gracias a Huilas Producciones! ¡Del señor Tony Espinosa que no se dice nada! ¡Seis hombres! ¡Huilas Producciones! ¡Chupa rápido! ¡Eborrachate! ¡Chupa rápido! ¡Eborrachate! ¡Ba acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' para ... ¡Ba allá, pa' allá, pa' acá! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Huanuko! ¡Esa cintura hola de mis! ¡Huanuko! 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 ¡Huanuko, eso vaya durmiente, denisque! ¡Hazul! ¡Y la Aoife! ¡Hy la Voz! ¡Y las manos arriba, arriba, arriba! ¡Rubro de la cruz! ¡Siente mi ritmo caliente! ¡Las una vuelta a la boca! ¡Así! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡A la cantina! ¡Así! ¡Sírvete lleno! ¡Paso lleno, paso lleno! ¡Bripapay, bripapay! ¡Claro! O le dice Pinoza, cuando transcurre un año de vida una persona se suma mucha experiencia, muchas vivencias y el día de hoy, ahí está tu público. O le dice Pinoza, feliz cumpleaños a nombre de tú, Javier Valor de Chile.